Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Felipe Polanía. Yo soy el gerente general de la empresa Traumasur, Tienda de la Salud. Nosotros somos una empresa que lleva 23 años en el mercado. Nacimos acá en Ioguem y estamos dedicados a la comercialización de productos ortopédicos y de bienestar para las personas. En estos 23 años hemos creado tres líneas de negocios, que sería la osteosíntesis, que es cirugía, implementos ortopédicos para cirugía, a línea de movilidad, que sería todo lo de sillas de ruedas, caminadores, y por último la línea blanda, que sería para la recuperación y la rehabilitación, como rodilleras, tobilleras. En estos 23 años hemos aprendido que el bienestar de las personas va por encima de todo. Bueno, creemos que es necesario implementar las compras virtuales porque estamos en un tema de actualidad tecnológica muy avanzado o pues ya para nuestra época es muy importante poder conocer todos los productos a través del Internet porque es una herramienta de información muy grande. Entonces uno como comprador es mucho más fácil poder consultar las cosas que uno necesita por Internet y poderlas conseguir y comparar precios, calidades y demás. Creemos que es muy importante para nosotros ubicarnos en toda esta línea tecnológica y adaptarnos a estos cambios para poder generarle mejor servicio a nuestros clientes que son los que necesitan mayor bienestar para sus vidas. Los productos que manejaríamos para la tienda virtual sería principalmente toda la línea de movilidad, sillas de ruedas, muletas, caminadores que se necesitan básicamente, no sé, para adultos mayores, para personas que hayan sufrido algún accidente. También manejaremos la línea de equipos médicos como fonendos, como tensiómetros, cosas para cuidado en casa también, los tensiómetros digitales, esa parte de línea de equipos médicos. Y por último manejaríamos la parte de línea blanda que sería para recuperación, que podrían ser las rodilleras, podrían ser fajas ortopédicas, podrían ser tobilleras para alguna lesión o para deportistas. Nosotros creemos que es muy rentable tener una tienda virtual en la actualidad porque a pesar de que nuestros productos no son de consumo masivo, no son productos que la gente está comprando todo el tiempo, la gente necesita estos productos por algo específico, algún accidente, alguna enfermedad, pero creemos que podemos facilitarle a las personas que puedan comprar sin moverse de sus casas. Y además de eso, es rentable porque vamos a tener clientes que no van a llegar físicamente a nuestras instalaciones, pero que van a poder comprar a través de internet. Bueno, como prueba piloto, nosotros estamos implementando trabajar de la mano con grandes tiendas online que ya existen en Colombia. Por ejemplo, Linio, es un marketplace que reúne muchos productos de diferentes productores a nivel nacional y importadores para venderlo a través de la página de ellos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es implementar en nuestra página, que sabemos que de pronto al principio no va a tener mucho tráfico de personas ni nada. Lo que vamos a hacer es hacer las ventas a través de la página de Linio, mostrando los productos desde nuestra página y que la persona que esté interesada en conocer un poco más del producto o comprarlo, puede darle clic y lo va a dirigir a la página de Linio, donde ya están nuestros productos cargados y donde van a poder hacer una compra segura. Bueno, el marketing digital que nosotros hemos querido como aplicar un poco es a través de la red social que más se está implementando, que es Facebook. Facebook tiene unas opciones de pago realmente muy económicas y que le aseguran llegar a las personas. Cuando nosotros abrimos una nueva sede en otra ciudad, pagamos la publicidad por Facebook para llegar a cierto grupo de personas. Uno lo puede segmentar en edades, en hobbies, en profesiones, en estudios y pues solamente, digamos, para las personas que uno quiere que lo vea. Entonces, creemos que estas grandes redes sociales tienen un muy buen marketing digital porque segmentan muy bien la población y Traumasur está conociendo un poquito de eso y está publicitando un poquito con redes sociales. Traumasur actualmente solamente maneja Facebook. Nos pueden buscar con Traumasur Tienda de la Salud. Ahí lo que estamos haciendo es poniendo algunos artículos de interés, las fotos de nuestras sedes y pues queremos poner un poquito más de información. Igualmente mucha gente se nos ha contactado a través del chat de Facebook a cotizar productos e inclusive pues hemos cerrado algunas ventas a través de este canal que nos ha parecido muy importante y muy chévere para poder llegar a diferentes personas. Actualmente la red social la manejamos directamente los directivos. Algunas de las personas estamos como pendientes más de las redes sociales, pendientes más de comunicarle algunas cosas a los clientes que preguntan a través de Facebook. Pero pues también digamos con WhatsApp mucha gente nos cotiza y pues las chicas que hacen toda la asesoría comercial ellas nos colaboran y nos apoyan respondiendo algunos mensajes a través de WhatsApp. En el futuro esperamos que Traumasur crezca de la manera que podamos tener una persona exclusivamente dedicada como hacer ese community management en todas nuestras redes sociales. Actualmente solamente contamos con Facebook pero sí creo que es necesario tener todas las redes sociales de la empresa para que sea la misma información o pues diferente enfoque. Digamos sabemos que en Instagram se manejan más, no sé, más vistosas las imágenes. Pues una cuenta en YouTube sería para poner los videos promocionando la empresa y sabemos que todas las personas tienen un gusto diferente por alguna red social. Hay gente que utiliza mucho más Twitter o hay gente que solamente utiliza Facebook. Entonces sí creería que es importante manejar todas las redes sociales.